Y vamos a pasar a otras notas y es que hablando precisamente desde el mundo del cine tuvimos la oportunidad de conversar con Oscar Faru, ustedes recuerdan que le habíamos mencionado que Oscar estaba por China, estaba estudiando, haciendo también algunos contactitos y nuestra nueva reportera como la acaban de ver en pantalla Gisela pues se lo encontró el día de ayer también y nos trajo algunas informaciones Yo espero que haya aprendido Yo espero que haya aprendido karate Bastante Ni hao Ni hao No sé qué me quiso decir Oye, hola en China ¿Cómo tuvo esa experiencia en China? Tuviste casi un mes, ¿no? Casi un mes, exactamente, casi un mes Bueno, estuve estudiando edición avanzada y dirección para programas en vivo para tener un poquito más de conocimiento porque dirección de programas en vivo es un tema desconocido para mí y no me quiero limitar en mi carrera, así que cualquiera cosa que más adelante quisiera hacer, pues con mucho gusto, ¿no? Pero estoy descansando porque viene ahorita algo fuerte ¿Qué viene, mi amor? Película, nueva ¿De qué va a tratar? Ya, está ahí Gracias a Dios no estoy tomando porque... No tengo más celeste De todo Partender, trago No, no, no tomo, lastimosamente no tomo tampoco, así que... ¿Cómo te mareo? ¿Cómo te convenzo? ¿Cómo te convenzo entonces? Eh... dentro de un mes puede ser... ¿Se noto presenta a una amiga Miss? No, para nada Tú misma tú no quieres venir conmigo ¡Oh! Yo te invito a comer algo Sí, yo te invito a comer algo ¿Ya no quieres a yo decirlo? O ya, con yo te perdiste porque ella es de hoy No, porque ella dice que ella es así con Irene, entonces que ya no puede tener nada conmigo, o sea... jajajaja eso tiene nada que ver ahora procedemos al jugador a si verdad 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 le gusta los musculados que perfecto no hay problema yo la quiero igual solteros y compromiso voy a hacer un casting dime cuales son los requisitos que buscas en una chica bueno tu tienes todas las cualidades inteligente trabajadora bella inteligente eso es lo que yo necesito tan lindo el así así como tu linda una mujer casada respete oye pero mira Oscar mira yo lo voy a decir desde el fondo de mi corazón tu eres un buen muchacho un buen perfil yo me uno a la iniciativa entonces de Gisela Ábrego de hacer un casting para buscarle y eso oye Irene es mi amiga pero yo no entendí eso pero Oscar de verdad yo te tengo cariño igual yo te voy a encontrar esa mujer ahí entraba y dije insert cizaña no mira oye no es que lo que pasa es que una vez como que tiro el gancho y es un muchacho guapo lo dejaste en azul como whatsapp a mi me dolió perder la oportunidad pero bueno pero dime la verdad lo dejaste o no lo dejaste en azul como whatsapp no oye no yo no mira nunca nunca hablé con whatsapp ni abriste el mensaje entonces nunca me escribió eso fue aquí en vivo pero fue un relajito de verdad Oscar a mi me queda super bien yo confío en que la mujer indicada va a llegar para él porque definitivamente es un chico con mucho empuje estaba estudiando y no sé si te diste cuenta que le tiró el gancho a Gisela dirección de programas en vivo por si acaso estoy a la orden una cosa así dijo tu puedes venir a hacer una práctica una práctica una práctica repito una práctica sabes que conlleva la práctica que no hay monanta es de favor y nada más es un día queremos mucho nuestro productor así que Oscar te queremos Oscar allá papito pero viene una película para él de verdad que sí así que felicidades otra de estas personas de estas personas muy importantes como pilastras para lo que es el cine la mecánica de toda la maquinaria del cine panameño Oscar Faruk como director que hemos hablado aquí también de que hay muchos actores que tiene mucho potencial pero también hablar de aquellos que están detrás de cámaras y él es una pieza muy importante de todo este movimiento así que felicidades por todos esos logros por esa iniciativa de buscar educarse porque no es cualquiera cualquiera cuando hace ay aquí nadie sabe yo sé yo me voy a poner a dirigir lo suficiente él se fue a educar así que felicidades por eso